¿Qué es el segundo debate presidencial? Vimos el segundo debate presidencial y no encontramos ninguna sorpresa. Los candidatos se dedicaron a atacarse y no hubo propuestas nuevas. Ahora lo que estamos viendo son una serie de resultados, en donde el Bronco dice que ganó, en donde Anaya dice que ganó, en donde Andrés Manuel dice que ganó y en donde Emid dice que ganó. Lamentablemente todos perdimos, porque no vimos una posibilidad de encontrar propuestas serias y concretas para resolver los problemas que se plantean. El 12 de junio será el tercer debate y seguramente no se tocarán los problemas de fondo, como el tema de los pueblos originarios, el tema del EZ, el tema de las garantías y derechos de niñas, niños y adolescentes y muchos otros más. El reto que tenemos es esperar que en estos debates podamos tener una visión de conjunto y saber por quién podemos votar teniendo propuestas claras. Esperemos que el último debate tenga un mejor nivel y sea para bien de todos y de todas.